Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Amigos para el día de hoy les explicaré la función del giroscopio, ya que últimamente muchos suscriptores me han preguntado si hago uso del giroscopio, y aparte de eso te explicaré la función de cada uno, y algunas ventajas y desventajas al usarlo crack. El giroscopio es un sensor que traen casi todos los celulares, y esto nos permite que al mover el móvil se transmita ese movimiento en el juego. Para comenzar a usar el giroscopio tenemos que ir en ajustes, en básico, y aquí tenemos que activarlo. Y si no te salen estas opciones es porque tu móvil no trae el sensor del giroscopio. Como ustedes saben, estos ajustes son personales, ya que para algunos al usarlo les da algunas ventajas, y para otros es totalmente lo contrario. Sensibilidad de cámara en tercera persona, se trata de los giros de la cámara, yo lo tengo en una cantidad muy alta, debido a que yo practico mucho con la escopeta, y siento que eso me ayuda a veces a centrar bien a los enemigos cuando hago disparos de cadera. Pero como se los he dicho siempre, este ajuste es personal, ya que si solo copias la cantidad que tengo yo, puede que llegues a tener problemas al usarlo, hasta incluso puedes llegar a marearte con esta sensibilidad. Así que yo te recomiendo subir la cantidad poco a poco hasta donde te sientas cómodo. Sensibilidad de giro de vista en primera persona, yo lo tengo en 150. Al igual me brinda las mismas ventajas que el de arriba. Pero ya verás tú si lo usas, ya que hay algunos que no juegan mucho en primera persona. Sensibilidad de miras, si te das cuenta yo no le he puesto nada de valor, porque siento que al apuntar y disparar a veces me da problemas al centrar bien la mira, y pierdo puntería, aunque para algunos ayuda a mejorar la puntería, pero como se los he dicho, ya depende de cada quien. Crack, esto sirve mucho para las personas que les gusta usar el sniper, en mi caso me ayuda a la hora de apuntar a mi enemigo a una gran distancia, porque hay veces que no logramos entrar la mira, y con esto ya se hace mucho más fácil. Con un pequeño movimiento que hacemos con el dispositivo, ya nos ayuda mucho. Te preguntarás por qué aquí con el sniper uso el giroscopio, y con la mira del subfusil y el fusil de asalto, no. Debido a que cuando disparo con el sniper, necesito estar quieto, así tengo el mejor control del giroscopio. En cambio con el subfusil, tengo que estarme moviendo a la hora de disparar, lo cual se me hace más difícil controlar el giroscopio en la mira, y podría darme desventajas en vez de ayudarme, por esa razón no hago uso de ello, en miras. Para los que les gusta usar miras por 3, por 4, ya aquí pueden subirlo poco a poco, hasta donde se sientan cómodo. Como miran, yo solo les he puesto cantidades a los que yo considero importantes. Así que cracks, esto ha sido todo, espero haberte ayudado. Que no se te olvide suscribirte y compartir el video. Gracias por el apoyo, crack. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!